muy buena gente qué tal cómo están bienvenidos al canal bienvenidos a otro juego estuvimos con marcelo el lunes que fue feriados y lunes de tarde jugando un poco a player 1 battlegrounds así que les traemos acá una partidita que hicimos después de obviamente intentar varias que fueron fracasos totalmente la suerte se nos dio de nuestro lado sin ya digo no matamos a mucha gente tampoco pero quedamos primeros y fue todo en la verdad que un logro un logro para nosotros llegar y quedar primero en un juego tan tan complicado y siendo novatos porque lo empezamos a jugar el domingo jugamos un par de partidas y el lunes jugamos un rato más así que somos totalmente novato íbamos al al bolazo y bueno terminamos primeros por suerte y nada hoy le quería traer un poquito el resumen de esa esa partida no tendrá muchos momentos impresionantes pero bueno por lo menos para mostrar el logro importante que hicimos en el juego creo que amerita subir el vídeo así que nada más como siempre gracias a toda la gente por ver los vídeos y espero que les guste este y que próximamente pensamos traerlo más de seguido al canal los dejo con el vídeo ya gente bueno dónde caen ni idea no sé ni por dónde está entrando el avión de abajo de abajo sí tendría sí y puso una marca bueno yo tengo los besos abiertos también así que me está sumando los besos y el juego 5 4 3 2 1 abajo en teoría yo marqué las casitas que están al lado del agua viste que está el puente ese con el triángulo y el triángulo bueno esa casita marqué el diángulo bueno aparece una islita y por donde pasa el me estás viendo no? si te veo a vos te fuiste a las casas de adelante ah acá está en la parte del agua se ve lo vi varias veces jugaron luego ¿no? pero ahora para acá ¿eh bro? si bueno vos te fuiste a la ciudad digámosle yo estoy estoy yendo para donde vos estás estoy yendo para donde vos estás echando disparos ya estoy yendo acá a unas casas estoy yendo acá a unas casas y te ha de caer si caemos juntos uuh que mal que se ve esto acá encontré un arma un UMP 60 vale a 45 acá hay un auto mucho a vos creo si a vos mira la otra casita híjole solo el UMP con las balas del UMP tengo arriba del casco arriba del casco acá arriba del casco si querés ropa yendo acá a ver qué hay a ver el auto que oblong ve ahí a ver chila viene ahí no hay más nada casco, ropa nada más que eso están acá cerca nomás es el molotov si no, cerquita estamos adentro estamos adentro de la zona estamos adentro? si pero no tenemos ni arma vos no tenés nada de arma? una pistola vamos a movernos donde vamos? no sé si va a tenerla no, donde? no vi no había visto no había visto la mochila vamos a cruzar el puente hay unas casitas donde se estaban cagando a tiro? vamos a ir vamos a ir no sé cuando hay créditos no sé vamos vamos a cualquier lado ahorita acá la caravana esta ¿se puede entrar? no sé no 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 si si creo que si en serio que feo que salió todo un bajo bro ahora cuando le reinicié al juego recién se nota el cambio se ve horrible bro ¿quería entrar a esa parte del agua? ¿me revisaste a casa? no tiene que entrar a revisar si yo no tengo solo la pistola no ¿se puede nadar o que por acá? no no se puede andar agachado en el agua ¿no te deja entrar parece? ah si acá está abierta la puerta acá lo que había llevaron todos seguros o te hago del techo cualquiera ah vos está la misma que yo hay chaleco si querés hay otro ¿hay otro? arriba si no se llevaron todo lo que había no hay nada pistola casco pistola cargador bueno seguimos la otra cosa si vamos como estamos de la ¿estamos dentro del cosa? estamos todavía si no me voy para donde 5 segundos empiezo a restringir acá no debe haber nada revisaron todo lo que hay ahora pero encontramos chalecos ya hay algo hay una mira holográfica bala de 45 hay una pistola con bala de 45 si querés tengo yo uso bala de 9 una casa cerrada una casa cerrada acá una casa cerrada acá hay una culata de arma acá para que vos te sirvas se nos mueran cambiando de casa no veo la que esta enfrente acá acá había una culata no se si si querés la culata no no dejale Ya no hay nada Copeta Máscara antiga No dirán cosas copeta Pero de cerca Un tiro de a la puta Acá hay un arma Máscara L con balas Venite para acá, que no agarras Voy Acá no, no revisaron El piso de arriba O está en la otra Hay balas de nueve a dos manos Yo tengo ya muchas Voy a agarrar las caras Tengo una microbusy también Acá hay AKM ¿Para agarrar esa? Sí, llevo la KM Ok, a rayar están de eso Vivenciador para la pistola ¿UMP45 llega bala de nueve? Sí, vale No sé si llevar la OMP o llevar la escopeta Lleva la escopeta Bueno, 30 balas ¿Para dónde vamos? Estamos dentro todavía Vamos a ir revisando acá Vamos a ir revisando acá Eh, tranquilo nomás Vamos a... Esta casa no revise todo todavía Por eso Uh, me diquil Giros por acá cerca Silenciador para la... La OMP que tengo Creo que fue silenciador A ver Sí Escucha La ancha parece ¿Un auto? Escucho un auto, sí Sí, paro acá Estoy apuntando a la escalera Así que el que sube acá Va a cagar ¿Vos estás en el mismo edificio que yo? No, estoy en el otro Que sube acá le vacío el arma Tengo sin que tiro, ¿no? Hay muchas casas No sé si hayan atrás Justo en la que estamos No, no queda campear Seguramente Se van ¿Lo ves? ¿Dónde está? No Qué feo que se ve, boludo Se ve horrible el juego Ni tanto, pero mejor Acá la resolución Me le bajá Y se ve asqueroso Después Sigo escuchando El vehículo acá cerca Está en marcha Ya veo uno afuera Dos ¿Y para dónde vas? ¿Qué? Van para donde vos estás Ok Ahí no Entraron en la casa Atrás tuyo Atrás mío O sea Hacia el sureste Se Más cerca de la S Tuyo Una casa Alguien corre Alguien corre cerca No, está adentro la casa Y la misma gente afuera Sí Cierra por acá Uy, que nos quedamos afuera Tengo que ir para tu lado Para que no te vean Y te caigan matando Hay un mediquil grande ahí arriba Pero no voy a poder Bueno, ahí voy para donde está vos Y a ver si lo Tengo 30 balas nomás De no estar Bueno Vamos a ver ¿Para dónde creí? ¿Tengo que ir para el sur o no? Bueno Esa casa de ahí están ¿Ah, ahí arriba? Sí O sea Entraron ahí No sé si salieron por atrás Vamos Vamos, vamos Ya viene el S Cierra Vamos, vamos, vamos Yo puse un punto amarillo Para el borde del mapa Bueno Llegamos al borde y nos miramos para atrás Que si vienen estos locos Ahora usa más GPU que CPU No sé qué onda el juego Es raro ¿Vos le bajaste la escala de resolución? No, yo nunca toco eso No, ese no Ni le toque Porque Te veo horrible Todo en bajo Y en la resolución del monitor No, pero tiene la escala de resolución en las opciones del juego Ah, no, me toqué Creo que no toqué La casita a la derecha Viene atrás nuestro la cosa azul Sí, le estoy viendo La tierra ¿Solda mucho para llegar el coso? Sí No, no tanto Viste que arriba del mapa estamos nosotros El hombrecito con la barra azul atrás Sí, 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 veo La raya blanca de la zona segura Sí No puede haber gente acá Daría un zoom a esto como el daiseta Tenemos suerte y llegamos Parece que llegamos Sí, parece que llegamos Igual vamos a tener que salir Seguir porque nos paramos ahí Y se empieza a mover de vuelta Y nos va a comer Por lo menos vamos a ver ¿Por dónde se cierra también? Sí Hay que ver atrás, ¿no? Esto sí viene luego Hay una casita como por ahí No veo a nadie Mirando para atrás Una casillita abierta Sí, veo Casco nivel 2 Venga, papi Se cierra de vuelta Tenemos que seguir para allá Bueno, vamos antes que se empiece a cerrar Porque después me quedas fuera Puse de vuelta un puntito allá Para referencia Más o menos Más o menos Cambia de arma y para Deja de correr Como que camina Y el H1Z1 es la misma cosa que esta o no? Mismo tipo de juego También le pago Pero es más arcade Aparte está mucho mejor optimizado Pero la mayoría creo que se cambió a este Solo porque es nuevo Claro Es un poco mejor que el otro Viste Lo que pasa es que los otros estaban cansados Siempre H1 Estos son los mismos creadores del H1 No vale a creer que Sí O sea, por ahí es que algún tipo que se separó de los otros Y empezaron a hacer esto Es que quieren vender lo mismo otra vez Viste Y el avión también pasa Pero en el H1 el avión tira bombas Epa Pego un soco ahí Sí, a mí también Larga un bombardeo Estamos cerca acá Escucho el paro Y yo también No sé de qué lado Vamos a ver hasta dónde podemos bajar acá 30 segundos se empieza a cerrar Bueno, podemos parar igual acá en los árboles En las piedras un poquito Mira si no hay nadie por ahí ¿Puedo tener mira larga? No, no tengo mira Tengo una junto roja ¿No? ¿Como la casita aquella? No Sí, esa está dentro de la zona No es seguro Allá adelante hay otra y golas Ahí adelante los tirón Sí Tengo algo acá, un casco Qué vendas Uh, yo no tenía venda Hay chaleco, Dan Yo tengo chaleco Bueno, a ver Estamos al límite Al límite estamos Bueno, de acá Tengo que esperar que llegue el azul A tocar blanco Y ahí recibo a mostrar ¿Utm416 algo de eso? No, yo tengo Tengo pulata AKM Tengo bocacho No sé qué Hay gente acá Acá adelante hay gente Abri la puerta Abri la puerta Guarda Guarda, abri la puerta Está disparando Bien ¿Qué lado viene a la espalda? ¿Qué lado viene a la espalda? Bajé uno pero no veo nada Un tiro nomás Lo que pasa es que le bajé Pero no le llegué a matar ¿Calió ahora que hay humo? ¿Puede sí? Ah, ahí me dio la muerte ¿Eh? ¿Murió? Me dio la muerte de esta O sea que el amigo anda cerca Sí Era el otro que estaba disparando Me había quedado sin balo Lo mal que tengo la otra carga No veo nada Tampoco Ya enfrente a ver Ahora sí que hay Está apuntando parece Allá enfrente Ah no Es una piedra Este no va a querer posilar Cuando salimos Sí Bueno, se cierra papá Marco ahí Y vamos a movernos Salimos, no importa Bueno Listo Cuando vos quieras Yo sigo Pegate una vuelta Fijate Parate y miralo alrededor Un poco así no le ves al vago Vos sabés que yo no veo muy bien Así que Por ahí lo ves ¿Estás mirando? Sí, estoy mirando Bueno Está al lado nuestro Vamos ¿No viste nadie? Sí, nadie Ya te digo Vamos, que se mueve Dale, que se mueve Vamos, vamos, vamos Que se mueve Otra cola No le pudimos lootear Al tipo Qué cagada No Bueno, que puede haber gente El otro puede estar por acá nomás Capaz que en la casita de enfrente Cuidado acá No veo ni una cabecita No, yo tampoco Me asalté ahí Esta zona es peligrosa Capaz no tenés para dónde cubrirte Sí Sí Ahora está viniendo Vos atrás Sí Y el que si viene alguien atrás No va a disparar Porque Tiene que parar La casa está adentro Está adentro Uh, me están disparando Corre, corre, corre Para este lado Para la derecha Vení para la derecha Estoy yendo Está saltando Así no te No, me bajaron ¿Te bajó? Seguí nomás Seguí nomás Ah, madre Ahí me pegó Uy Deben estar en la casa Esa entonces A ver Parece que viene la trash No se cierre Ahí me mató No tenés nada para curarte Sí, me curé Vendas Ah, no tengo vendas Bueno, creo que venían atrás nuestros Hay un arma bugueada Ahí, no sé si viste Pues yo nomás veo Mirá, hijo de puta ¿Quién me arma? Sí Y me voy a mover ya acá Porque se me va a cerrar el costo Ahí derecho Abrí y salí derecho Derecho, derecho Me cae una caja Sí, lo estoy viendo Estoy en zona segura, ¿no? Sí Sí Y ojo que es chica Allá en la zona Hay 14 Bueno, está todo mirando Esa Que herida Seguro Más o menos Donde estaba yo Un poquito Para la derecha Estaba lo que me dispararon Estarían ahí Sí, más o menos Para allá 5 segundos Se cierra Ahí por lo menos Tiene el árbol Para girar Si te aparece Uno al frente Es un vehículo Están matando Entre ellos Ah, yo ya pasé En el mero descampado Papá Sí Mirá Estamos en el medio Ah, estoy adentro Estoy adentro Estoy Vamos a volcarle Acá al centro 11 Allá viene uno Sí Se encontró con otro Hay uno arriba Del coso ese Ahí están los dominos Sí Fíjate cuál muere Cuál no Ah, no Son compañeros Son compañeros Sí No, tiene una granada Para tirar Eso Ah Y no sé Si me conviene mucho La granada de humo Oh, qué mierda El viento Le llevó a la granada Van a poner Me van a poner Un par de tiros En seguida Está disparándolo Se le cayó uno Sí Se tiró No más por eso No me dio Uh, ahí se le dieron más Se murió Ahí cayó el otro Y otro por allá Y luego hay gente Por acá Ahora Sí Ahí está uno Parale Hay dos Me han pegado Me han pegado Me han pegado Cuidado sin bala Y la ves Ahí nomás Ahí nomás Así como estaba apuntando Sin mira Nomás Seguía dentro del círculo Ah, a ellos ya Le llegó el gas Sí O corran o corran Sí Híjole Qué bien que quedaste Cinco con vida Del otro lado Largo Hay uno Así que ese No te va a ver Tampoco Del otro lado Largo Sería En el cierre final ¿Viene uno Gateando o no? Me parecía Me parecía Por eso estaba mirando Esos dos ahí Enfrente habrán muerto ¿No? O está el gas Ahí hace un rato Sí Vamos a entrar No más quieto Ahí En esa zona Donde está la piedrita Se va a cerrar Atrás O puede apuntar Así como está Sin moverte No Cuatro con vida Ahí murió uno Con la cosa Bueno, aquellos no murieron Aparentemente Agarra y ponete Del árbol Atrás del árbol Exacto Ahí en frente Están Sí El círculo Se cierra Atrás del árbol ¿Dónde estoy yo? Se cierra el círculo Va a quedar a tu espalda Y vos vas a seguir Estando adentro Y el árbol Te va a servir De escudo Ahí Ahí sería el área Que se van a desesperar Lo Demasiado bien Quedé ahí Hijo de puta Ahí nomás Quedate Ya vas a ver Alguno No Ahí queda Hasta afuera Ni te muero Bueno, muévete Es que me tengo Que mueve Andate al yuyo Ese que está ahí A tu No, no, no No Ahí Ese yuyo ¿No ves? ¿Cómo ves acá? Ah, lo que yo estaba viendo Era la marca Cualquiera Ahí está uno Al lado tuyo Entre los dos árboles Le ves Ahí Ahí está Ahí está ¿Le viste? Dispará, dispará A la derecha Hay otro Matarle a ese primero Quédate sin bala Ahí está Sí ¡Qué capo que sois! ¡Sí! ¡Qué bueno que sois! ¡Viste! Que tenía fe, boludo ¡Viene ahí! Prima bueno, Crispán Primerísimo Primerísimo ¿Y me da algo por quedar primero? Recompensa Te dio 600 de recompensa ¿Eso nomás? Mataste a uno nomás Venga, el último lo mataste No, boludo Maté el otro Los dos últimos maté Y los otros dos que le di Se murieron por el gas Ese me tenía que contar también Claro Qué loco Qué loco ¿Viene ahí? Qué capo que son Mira Qué pedo salió eso Yo supo que estaba haciendo el streaming ¿Viste? Sí, pero está en privado ¿Qué pato?